Que bonito es lo bonito Que bonito es lo bonito A quien no le ha de gustar A quien no le ha de gustar Y que bonito es lo bonito Cuando canto el bel juquito Me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar Y cuando me encuentro solito Si porque me ven chiquito Piensan que no sé de amor Piensan que no sé de amor Y si porque me ven chiquito Si porque me ven chiquito Piensan que no sé de amor Piensan que no sé de amor Y si porque me ven chiquito Yo soy como el becuquito, que siendo hoy echando a hablar Hasta me hago acordoncito para alcanzarla mejor Guasteca, Veracruzana, tenemos mucho que admirar Tenemos mucho que admirar Y Guasteca, Veracruzana Guasteca, Veracruzana, tenemos mucho que admirar Tienes mucho que admirar Y Guasteca, Veracruzana Ese pueblo yo solo amo, tanto yo que el marco solo Me gustan de mucho, mamá, pan, olivo y tempual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!